hola hola buen día espero se encuentren bien bueno continuando con nuestros temas de historia hoy daremos entrada o veremos un nuevo tema que es colombia durante la primera mitad del siglo 20 recordemos que ya veníamos hablando en los vídeos anteriores sobre algunas características algunos procesos políticos pero a nivel latinoamericano si hablamos de procesos reitero políticos económicos de la sociedad latinoamericana y asimismo vimos pues algunas características del intervencionismo de eeuu en nuestra región y por ahí concluimos bueno los acerqué un poco al tema de de las dictaduras con la película de los lápices la noche de los de la película la noche de los lápices y ello pues para que fueran entendiendo un poco la dinámica de los gobiernos represivos también vimos algunos regímenes democráticos entre comillas bajo corrientes ideológicas como el corporativismo el populismo bueno y de ello hablaremos más adelante en otro periodo pero por ahora nos vamos a situar repito en colombia durante la primera mitad del siglo 20 es decir a partir de 1900 para ello vamos a hacer un breve contexto de todo el problema ya posteriormente vamos a profundizar ok entonces voy a iniciar comentándoles que durante la primera mitad del siglo 20 colombia va a vivir profundos cambios el café se va a convertir en el primer producto de exportación del país lo cual va a permitir su inserción en la economía mundial la sociedad colombiana va a comenzar a modernizarse se van a construir ferrocarriles carreteras por ahí mismo pues la la industria industria va a florecer en las ciudades van a empezar a crecer y va a aparecer un nuevo actor social que es el obrero tenganlo muy en cuenta bajo estas características es decir que pues el café era el primer producto de exportación de nuestro país que todo comenzó a modernizarse que la sociedad perdón estas y estas principales características pues inicialmente hicieron parecer que que nuestro país pues empezaba a desarrollarse la paz sin embargo pues y a pesar de esto es lo que les acabo de mencionar los odios partidistas característicos del siglo 19 no cesaron no desaparecieron y además los gobiernos de la época pues no supieron afrontar los problemas sociales y económicos de la población más más pobre y a la larga esa rivalidad política y la y por ahí mismo pues la injusticia social de la época van a engendrar a mediados del siglo 20 uno de los mayores perdón uno de los periodos más sangrientos de nuestra historia y ese episodio es llamado la violencia o el periodo de la violencia que repito se va hacia mediados del siglo 20 es decir hacia aproximadamente 1940 1950 y eso no pues no surgió esa época de la violencia pues no va a surgir de la noche a la mañana sino que viene de un contexto histórico de unos hechos históricos forjados precisamente de a partir de 1900 para arriba así son hechos que se van a ir van a ir generando precisamente a que todo desemboque en esa época de la violencia hasta ahí les hice les hice como un breve recuento de lo que vamos a ver ahora sí vamos entonces a hablar de inicios o de la transición al siglo 20 en colombiano ojo con eso y es que vamos a hablar que precisamente en ese tránsito en ese paso del siglo 19 al siglo 20 Colombia va a tener que afrontar o afrontó mejor la guerra de los mil días y la separación de Panamá va a iniciar precisamente con esos dos hechos repito la guerra de los mil días y la separación de Panamá estos hechos van a demostrar a los dirigentes colombianos que el ideal entonces de un país en paz y en progreso aún estaba por construirse bueno vamos a situarnos entonces a la guerra de los mil días la guerra de los mil días fue la última y la más violenta guerra civil del siglo 19 en nuestro país se dice siglo 19 ¿por qué? porque inició en el año 1899 reitero 1899 pero va a concluir en el año 1902 es decir ya inicios del siglo 20 y esta guerra va a causar más de 100 mil muertos y va a dejar pues al país en una profunda crisis a nivel económico, social y político y los principales factores que la ocasionaron que ocasionaron esta guerra pues va a ser la intransigencia política del gobierno y la crisis económica pues ocasionada por la por la caída de los precios internacionales del café principal producto de exportación colombiano entre algunas de las causas que vamos a encontrar de esta guerra vamos a hallar pues la la resurrección liberal y las batallas de Peralonso y Palo Negro algunas de estas algunas de las características pues de estas batallas ¿sí? la van a encontrar en la guía que posterior pues la dejo en el blog se sube al blog entonces para que entiendan este proceso entonces tienen que primero ver este video y posterior pues sí la las lecturas que les dejo en la guía ¿ok? así mismo pues ¿cómo va a terminar esa guerra? va a ser por la intervención de Estados Unidos en la llamada firma de la paz eso también lo van a encontrar en la lectura bueno pasamos entonces a ver un poco de la de la separación de Panamá vamos a ver pues una breve historia y es que la separación de Panamá fue uno de los episodios de los primeros episodios del imperialismo estadounidense en el continente y significó un duro golpe para nuestro país ya desde mediados del siglo XIX es decir 1850 más o menos Estados Unidos ya venía pues estudiando la posibilidad de construir un canal a través del Istmo de Panamá y la importancia de este lugar radicaba en que allí pues existía una menor distancia entre las costas pacíficas y la Atlántica del continente americano pues lo que facilitaba por ende el transporte de mercancías y personas entre los países de todo el mundo y entre toda la costa del este y la costa estadounidense por ende digamos lo se da el intervencionismo por los intereses propios de Estados Unidos por esos intereses es que se da el apoyo de Estados Unidos para que Panamá pues se separara finalmente de de Colombia y ello ya hacia 1903 aproximadamente el 3 de noviembre específicamente es que Panamá va a declarar su independencia de Colombia reitero con el apoyo de Estados Unidos y un año después pues va a adoptar su nueva bandera como símbolo nacional bueno teniendo ya un poco caracterizados estos dos episodios vamos a hablar a situarnos en el contexto político vamos a hablar de un periodo que enmarcó a Colombia es decir de 1900 aproximadamente hasta 1930 un proceso político donde los conservadores van a estar al mando y a todos estos años a toda esta época se le va a llamar la república conservadora o la hegemonía conservadora bueno luego del fin de la guerra de los mil días el partido conservador va a volver al poder y se va a mantener aproximadamente como le indiqué hace un momento hasta el año 1930 y ese periodo se conoce como reitero la república conservadora y se va a caracterizar por una cierta entre comillas una cierta estabilidad política y la gradual recuperación de la economía también hubo varios intentos de establecer la concordia entre los partidos y la normalización la normalización de las relaciones pues con Estados Unidos luego pues de la separación de Panamá que obviamente no gustó nada a Colombia cuando yo hablo pues de de la concordia o el restablecimiento de las relaciones de los partidos políticos acordémonos que estamos hablando de los partidos tradicionales que en este momento pues era el conservador y el partido liberal del pues los cuales ya venían de de disputas de conflictos entre ellos vamos a hablar de de uno de los presidentes voy a estos son anteriores al siglo XX sí sobre todo Manuel Antonio San Clemente pero voy a comenzar hablando de este señor Rafael Reyes entonces vamos a hablar un poco de los aspectos a nivel económico y político en este mandato hacia 1904 el conservador Rafael Reyes y con el apoyo pues de buena parte del liberalismo va a asumir la presidencia de la república su mandato pues va a durar cinco años realmente por lo que se conoce a este periodo como el quinqueño entre sus promesas pues estaba llevar estaba llevar a cabo la reconciliación entre los liberales y los conservadores además de iniciar un proceso de progreso económico y de modernización en el país ustedes dirán bueno pero él era conservador y como así que lo apoyaron liberales precisamente porque pues de alguna manera este señor apoyaba a que hubiera pues como una cierta reconciliación entre los dos partidos cosa que pues no no tuvo sus sus frutos vamos a hablar de una de la asamblea nacional y es que para Reyes las causas del atraso económico en Colombia se hallaban en el carácter primitivo de los transportes y la carencia de un sistema bancario y tributario moderno para solucionar estos dos problemas es decir el sistema bancario y tributario Reyes presentó al congreso o va a presentar al congreso un proyecto de ley que le va a dar potestad de contratar obras de infraestructura reorganizar el sistema tributario sin la autorización del legislativo y conceder contratos para la construcción de ferrocarriles y obviamente tales propuestas pues no van a agradar a los congresistas de ambos partidos y fueron van a ser rechazadas estas propuestas y ante este hecho ya hace aproximadamente 1905 Reyes decide clausurar el congreso y va a convocar una asamblea nacional pues para reformar precisamente la constitución de 1886 y en esta asamblea es que se va a modificar la organización territorial de la nación y va a crear nuevos departamentos a expensas de los ya pues existentes adicional adicional a esto la asamblea va a otorgar al presidente poderes para tomar decisiones en asuntos económicos y va a aprobar la extensión del mandato de 6 a aproxima de 6 a 6 perdón de 6 a 10 años con su facultad pues para decidir en aspectos económicos Reyes le va a quitar a los departamentos algunos impuestos con los cuales se benefician y este tipo de medidas pues también no va a ser del agrado de las élites regionales del país especialmente pues de las antioqueñas quienes se convirtieron en fuertes contradictores precisamente de este señor Reyes y en respuesta pues a estas pues a esta como a estas élites antioqueñas que no estaban de acuerdo en respuesta el gobierno va a reprimir a la oposición con lo cual pues va a aumentar el descrédito de Reyes vamos posterior entonces a ver precisamente la caída de este presidente entre otros hechos que desencadenaron en la oposición contra Reyes pues ya hablamos de algunos algunas características que se dieron para que este señor cayera se encuentra entre los hechos también que repito que van a desencadenar la oposición se encuentra pues la negociación que se firmó con Estados Unidos en la cual el país norteamericano le reconocía pues a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá y un tratamiento preferencial en el uso del futuro canal al tiempo que pues nuestro país aceptaba formalmente la independencia panameña aunque este aunque este gobierno consiguió pues logros importantes como la fundación de la escuela militar y el aumento de la red ferroviaria y el fortalecimiento de la industria Reyes va a enfrentar muchos problemas que hicieron precisamente que presentara su renuncia al cargo de presidente hacia el año 1909 se me pierde el mouse y va a ser reemplazado por Jorge Holguín quien ejerció el poder pues en calidad de designado Holguín va a recibir el poder el 9 de junio y lo va a entregar aproximadamente el 4 de agosto del mismo año a Ramón González Valencia pues realmente tuvieron periodos de pues de ser designados como presidente pero realmente duraron muy poco precisamente en ese en ese cargo vamos a hablar entonces del republicanismo y es que gran parte de los opositores de Reyes se van a organizar alrededor de una unión republicana va a ser pues aproximadamente fundada aproximadamente hacia 1909 y esta asociación política va a congregar algunos sectores de los partidos conservador y liberal y liberal al igual que Reyes pues los republicanos compartían la idea de que era necesario un clima de conciliación entre los dos partidos pero con la diferencia de que la vida política del país debía estar regida por los principios democráticos y republicanos y no pues el autoritarismo o la dictadura para lograr ese objetivo y la dictadura perdón y pues para lograr ese objetivo en 1910 van a impulsar una nueva reforma constitucional y esa reforma pues se va a dar hacia 1910 a esto se le llama la asamblea nacional luego de la salida pues de Reyes del poder el conservador Ramón González Valencia va a asumir la presidencia hasta 1910 y durante su corto gobierno va a volver a convocar una asamblea nacional para reformar la constitución de 1893 de 1886 perdón ahí volvía y jugaba pues que se convocara una asamblea para reformar esa constitución del 86 y en esta pues en esta asamblea se va a ratificar la participación de los liberales tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva y se va a establecer la elección popular directa del presidente y en esta se va a reducir su periodo de 6 años a 4 años y pues va a prohibir la reelección presidencial inmediata y la pena de muerte además pues nombró presidente de la república el conservador antioqueño Carlos Eugenio Restrepo quien debería gobernar el país entre los años 1910 a 1914 mire yo aquí les estoy dando un recuento pues unas características como de de los periodos presidenciales aquí no he hablado de dos presidentes pero he hablado de dos presidentes que no no están en esta imagen porque realmente pues ocuparon el cargo de la presidencia por muy poco tiempo ya que pues eran designados repito pues por poco tiempo para ahora si dar dar paso a quien gobernaría por los próximos años vamos a hablar entonces a hablar algunas características de carlos de carlos eugenio restrepo y al igual que el gobierno de reyes el de restrepo pues va a impulsar la modernización y el desarrollo económico y para ello va a intentar organizar las finanzas públicas y va a favorecer la inversión en infraestructura va a incentivar la creación de empresas bueno entre otras cosas en el campo en el campo político va a procurar pues adelantar una reforma electoral con el fin de modernizar el estado y estas propuestas no van a ser de agrado de la élite conservadora que desde el congreso pues van a realizar una fuerte oposición a su gestión por su parte el partido liberal deseoso de recuperar pues a sus integrantes que participaban en la unión republicana de la cual anteriormente ya hablamos también se va se va a oponer a Restrepo y el resultado pues va a ser la derrota del republicanismo en las elecciones presidenciales de 1914 a manos del conservador José Vicente Concha y por esa derrota el republicanismo pues prontamente desapareció van a haber unas reformas constitucionales pues las entre 1905 y 1910 y esto es lo que va a hacer o en ella lo que se va a dar también es una organización territorial en la cual pues van a haber algunos cambios en la guía que les dejo en el blog precisamente les hablo de eso para que por favor la lean finalmente vamos a hablar pues de los últimos de los últimos gobiernos conservadores después de pues casi 40 años de hegemonía conservadora el estado va a entrar en crisis y es que este mismo estado pues va a carecer de la capacidad de manejar las inversiones y los conflictos con los nuevos actores sociales como fueron el obrero y pues de repente el estado se va a convertir en el intermediario de abundantes recursos que sobrepasaban pues su capacidad de control y precisamente esa va a ser una de las principales causas de la crisis en la que entró el gobierno conservador ok entonces pues les voy a hablar de algunos aspectos que repito caracterizaron los últimos cuatro periodos o cuatro gobiernos de la hegemonía conservadora entonces comenzamos hablando de José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez en la llegada pues a la presidencia de Concha aproximadamente en 1914 y de Suárez en 1918 se va a ver pues un retorno a la política tradicional durante estos dos gobiernos Colombia cayó en una profunda crisis económica producto pues de la primera guerra mundial de la que ya vimos algunos aspectos o características en medio de esa situación los presidentes se dedicaron a llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos pues para solucionar el problema de Panamá y de acuerdo con Suárez Colombia debía girar sus ojos hacia Estados Unidos y convertirse en su principal aliado pues este país era el único que podía pues según él el único que podría proporcionarle la ayuda suficiente para lograr el progreso económico el progreso económico y a esta política Suárez le llamó la doctrina de la estrella polar nos vamos con Pedro Nelo Espina este empresario pues antioqueño va a subir a la presidencia en aproximadamente no aproximadamente no en 1922 y bajo su mandato van a entrar al país los primeros empréstitos externos nosotros ya hablamos de que eran los empréstitos ¿no? y los dineros de la indemnización por la pérdida de Panamá Ospina va a contratar una comisión de expertos económicos encabezados por el profesor bueno por unos por unos profesores y este esta comisión la va a organizar el Ministerio de Hacienda ¿sí? también está el crédito público y van a reorganizar el sistema bancario con la creación del Banco de la República aquí es donde en este periodo es donde se crea el Banco de la República con estas reformas pues se van a introducir otras que también pretendían la modernización del país entre ellas podemos mencionar las que tenían que ver con la educación la administración pública y las relacionadas con el sistema penal y militar así se buscaba dotar pues al Estado de mejores mecanismos para su funcionamiento y por último vamos a hablar de Miguel Abadía Méndez el gobierno de Abadía Méndez comprendido pues entre los años 1926 a 1930 fue tal vez el que enfrentó mayores dificultades de toda la hegemonía conservadora con él se culmina esta hegemonía conservadora desde 1928 hasta 1930 se van a presentar varios problemas que van a afectar al gobierno y entre ellos podemos destacar entonces la masacre de las bananeras que eso se los voy a dejar como actividad en la guía también está la masacre de las bananeras dadas hacia el año 1928 y las jornadas estudiantiles hacia 1929 en las que murió asesinado un líder estudiantil la situación se va a agravar sumado pues a los anteriores episodios mencionados se va a agravar hacia este mismo año 1929 cuando Colombia va a entrar en una nueva crisis económica producto de la caída de la bolsa de Nueva York y pues por si eso fuera poco el partido conservador dividido en las candidaturas del general Alfredo Cobo y Guillermo Valencia se presentaron quienes se presentaron a las elecciones presidenciales en 1930 y pues básicamente fue así como los conservadores acechados por una crisis que afectaba a todos los niveles de la sociedad y ante la división política del partido es una división interna del mismo partido van a perder la presidencia frente al candidato Enrique Olaya Herrera que esa es otra esa es otra que otro episodio político colombiano ya de ese hablaremos a ese se le va a llamar la república liberal pero iniciamos pues dando características de algunos periodos algunos no de los periodos presidenciales de cómo tuvieron en su momento pues la posibilidad de de afrontar los problemas en Colombia pero como vimos debido a a la crisis internada de su propio partido a las propias confrontaciones que tuvieron debido también a la crisis económica por pues por gastar lo que no se debía cayeron precisamente en una crisis y entre esas y otras causas es que la hegemonía conservadora va a terminar hacia el año 1930 para dar paso a que gobernaran los liberales reitero también no olvidar que hacia inicios del siglo XX en esa transición del siglo XIX al siglo XX se dan episodios tales como la guerra de los mil días y la separación de Panamá eso es todo por ahora las dudas por interno recuerden que tomar apuntes esta vez no les voy a decir que me envíen evidencia de los principales apuntes perdón que me envíen evidencia de esta explicación no me vayan a enviar evidencia por favor pero sí les sugiero que tomen apuntes en sus cuadernos tal y como se hace en una clase presencial común y corriente se toman los principales apuntes ¿por qué? porque en cualquier momento les voy a dejar evaluación de este tema esto sumado con la lectura con la guía en el blog entonces les voy a dejar evaluación y por ende es importante que tomen sus respectivos apuntes y esa evaluación no voy a darle plazo de dos semanas como se acostumbra hacer con las actividades entonces en cualquier momento pido el favor de que suban la evaluación y les indicaré en los grupos de Whatsapp o por otro medio qué tiempo tienen ok entonces por ahora simplemente me envían evidencia de la actividad y el resto pues ya lo dejo a decisión de ustedes si toman o no la sugerencia de tomar apuntes que sería pues como lo más coherente eso es todo por ahora buen resto de de semana de semana